Juego con Marcenaro. Bueno, agradecemos la presencia de Ronald Marcenaro. Justo. Sí, creo que sí, en todo, en mantenimiento, en llegadas, en ocasiones de gol. Creo que dominamos de punta a punta, el primer tiempo fue bastante disputado y para los dos lados. Pero terminamos tranquilos, con mantenimiento de pelota, con opciones de llegada, mucha disciplina en defensa y mucho corazón, mucho corazón. Hay que venir en cada pelota, es un compromiso que hay y lo están llevando a cabo, la verdad, muy orgulloso de este plantel. Tuviste momentos de lo que vos pretendés, presionando alto, siendo intenso, pero tuviste momentos que Sudamérica te dominó el balón y manejó el mismo. El orden de la línea de cuatro y los volantes fue fundamental en esos pelitos. Claro, claro, sí, dominaron hasta tres cuartos y ellos tienen que hacer el gol. No suman goles hasta ahí. Así que eso fue lo que le dimos, hasta mitad y un poco más, que fue lo que hicieron. Creo que hicimos bien las cosas, que nos merecimos el triunfo y en este momento es un mensaje importante al fútbol, que ganamos dos partidos seguidos, que nos pusimos donde estamos y bueno, hace que sigamos creyendo. Te respondió el plantel porque se te bajaron dos soldados importantes, rápido, hiciste los cambios y no se notó. Sí, no se notó. Bueno, aparte de lo que nos está pasando, el maliolo de Klingender y la lesión de Nico Gentilio, la verdad que es complicada, pero el plantel, el grupo lo está sacando adelante, por eso te digo, vuelvo a repetir la parte del orgullo de estar al frente de este plantel, de gente seria, honesta y trabajadora. Háblame de las dos puntas que tenés en este momento. Muy bueno, muy bueno el trabajo que hicieron los dos, en la presión y en el desmarque y en el venir a recuperar, es yo ver sobre el mojado si sigo hablando. Felicitaciones. Gracias a ustedes, buena noche. Vale, vale.